MAMA HUEBO Mama huevo Mama huevo Mama huevo Es que si te Lana huevo mama huevo No Mama huevo Mama huevo Mama huevo Mama huevo No, hombre, para la verga. CHATBLESS Mamá de huevo. No, hombre. Malo, verga. ¿Viste? Ay, eso de la verga. Chinga tu madre que no me escuchas. No, hombre. Chala, chala. Chala, chala. Llega, chala. Chala, chala. Puta verga Jejeje, jule la verga No, van a meter guamo Por tus pupillos No, 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 no Tag play Perra madre No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Hombre, que pendejo cox Tuya No 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 Hombre, fíjate mal Dios No 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 Hombre 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 a la vez y eso y esto te salió no no Madre chingatumadre Me gustando del equipo al hombre como siempre por favor Dime que me gustara Miren Miren Me gustando del equipo Pa' venir a... Pa' venir a... No, cagamos. Lo habita la peli. No trae metros, si no lo llevamos a traerlo, gracias a tu madre, gira, con la misma moneda. Porque nos toca aceptar ser solo amigos, y al saludarnos simplemente dar la mano, o conformarnos con un beso el lado. No mami. No, valiverga. No. No. No mames. Me va a aventar. No va a estar la verga. Así, mira, mira, mira. Así, mira, mira, mira. Bueno, son. Tuya. Se la has quitado el combo Entró Mira, ahí está Mira, al menos, ahí está Mi Tuya, tuya, tuya Tuya ¡Guerra madre! ¡I will! ¡Algo bien! Me acomodo y caro loco para que... Si se pega en el poste... ¡Oh no!